Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, ¿y qué pasó con el gran eclipse, gran que iba a cortar el internet, que iba a cortar las comunicaciones, que nos iba a tener tres días en oscuridad total, donde los gobiernos estaban pidiendo que juntáramos comida, que juntáramos agua, que juntáramos de encina, ¿qué pasó con todo eso? Cuento pues amigos, cuento, yo les dije, les dije, y ¿saben lo peor de todo? Es que hay algunos que ahora están cambiando el chip, que están diciendo, no, nunca se refirió a tres días de oscuridad, sino que se refirió a tres días de oscuridad interna, tres días de oscuridad del alma. No señores, eso nunca fue. Lo que dijeron clarito estos chantas era que iban a haber tres días de oscuridad literal, que íbamos a tener tres días sin luz, sin internet, y que había que juntar agua, comida y benzina. Y cuando yo subí videos anteriores diciéndoles que no iba a pasar nada, muchos me cuestionaron diciendo, no te creo a ti, no te creo a ti, algo sí va a pasar. No ofendas a Dios. ¿Y qué tiene que ver Dios en esto? Yo nunca he cuestionado la existencia de Dios o no, cada uno sabe si cree en Dios o no, cada uno elige su fe, la fe es incuestionable. Pero aprovecharse de esto para que la gente se acerque a Dios me parece una falta de respeto. Hacia los creyentes y a serios. No pasa nada, no pasó nada. Yo se los dije y yo creo que cualquier persona con dos dos de frente se iba a dar cuenta. Que estén bien, hasta luego.